El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy arremetió contra el expresidente espurio panista Felipe Calderón, a quien calificó de sinicaso por atreverse a opinar sobre la masacre de varias personas en San José de García, Michoacán, el domingo pasado, el domingo 27 de febrero. Durante la conferencia matutina de hoy martes, el presidente López Obrador cuestionó también la autoridad moral del expresidente panista para hablar de la matanza y recordó que Calderón Hinojosa aún no explica por qué nombró a Genaro García Luna como titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y que no se dio cuenta y que no sabía sobre las actividades de Genaro García Luna, hoy preso. Sobre ese y otros temas conversaremos hoy aquí en Los Datos Duros. Comenzamos. Bueno, pues muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Por instrucciones del presidente de la República y de la secretaria Rosa Isela, desde el primer momento entablamos comunicación con el fiscal general de Michoacán, Adrián López, con el gobernador Ramírez Bedoya y con el secretario de Seguridad, general Ortega, así como con el gabinete de seguridad, para poder contribuir a la investigación, al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables del evento en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellano, en Michoacán, cercano al estado vecino de Jalisco. Este evento quiero señalar primeramente que se tuvo conocimiento la Fiscalía del Estado, como lo hizo de conocimiento ayer, a las 18 horas. Hubo previamente a esto la circulación de diferentes videos en redes sociales y como el propio fiscal lo señaló, no hubo un alertamiento ni de la Presidencia Municipal, ni de la Fuerza Municipal de Seguridad Pública, que debió haber actuado como primer respondiente al tener conocimiento de los hechos, asegurar la escena y alertar a las autoridades. Fue que después del conocimiento de los hechos, la propia Fiscalía, la Guardia Nacional, reforzada por la Secretaría de la Defensa Nacional, se trasladaron el mismo domingo 27 de febrero a la comunidad para constituirse y poder tener indicios, testimonios y empezar a desahogar las investigaciones. A partir de este trabajo vamos a reconstruir algunos eventos, siempre respetando la secrecía de las investigaciones, el debido proceso, datos sensibles y sobre todo que los trabajos de investigación puedan seguir. Pero esto es parte de la política de cero impunidad del presidente de la República y también del principio de transparencia en la información. Bueno, queremos referir que el móvil que hemos ubicado es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada, que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, una diferencia donde hay intereses también de carácter personal y familiar entre la cabeza de dos células, uno que podemos ubicar como Alejandro alias El Pelón y otro ubicado como Abel alias El Toro o El Viejón, ambos oriundos de San José de Gracia con familias arraigadas en esa demarcación. En ese sentido, comentar que ambos pertenecieron primero al grupo conocido como Los Templarios y después al Cártel Jalisco Nueva Generación. El Día de los Hechos, aproximadamente a las 15, 20 horas, se celebraba el funeral de la señora Elisa, madre de Alejandro N., quien había fallecido a consecuencia de una enfermedad que fue deteriorándose. Ahí hay dos testimonios que refieren que hubo detonaciones de armas de fuego, que hubo un enfrentamiento, así lo refieren, a balazos entre grupos criminales que salieron a resguardarse, esconderse y que no pueden decir exactamente cuántas personas hubo fallecidas, pero sí refieren estos testimonios que después de la refriega pudieron ver que llegaron unas camionetas con máquinas para lavar los sucesos. Este es el lugar donde se celebró el velorio y aquí algunas coronas con motivo del sepelio, donde el mismo Alejandro N. se autodefine como el pelón. Siguiente. Aquí es importante ver cómo empezó esta serie de conflictos entre dos familias, la de Alejandro N. y la de Abel N., que originalmente pertenecían al mismo grupo criminal, Templarios, luego al cártel Jalisco, pero después empezaron una serie de conflictos entre ambos. Alejandro N. empieza a los 18 años, primero como Zeta, después como familia Michoacana y Templarios, se cambia después ya para la década de los 10, se cambia al cártel Jalisco Nueva Generación y opera como jefe de plaza desde Tizapán el Alto hasta Mazamitla, en Jalisco. Alejandro N. conoce a Abel N., quien se incorpora y es reclutado por él para pertenecer a su organización criminal. Alejandro N. es detenido por la policía de Mazamitla, recluido en el Cerezo de Jalisco por delitos contra la salud y es finalmente recluido y sujeto a un proceso de carácter penal. En ese momento Abel N. empieza a tomar el control de la plaza, como se conoce en el argot delincuencial, de San José de Gracia y empieza a ver diferencias entre ellos y se le pide a Alejandro que ya no asista a San José de Gracia. Y aquí es importante señalar que Alejandro N. vincula con posterioridad sus actividades ilícitas a los estados de Jalisco y de Colima, aunque él seguía teniendo su familia en San José de Gracia. En 2018, el hermano del Pelón de nombre Ricardo es objeto de una riña en una cantina de San José de Gracia y es privado de la libertad por órdenes de Abel N., cuando el sujeto conocido como Pelón estaba recluido y a él le atribuyen la desaparición de Ricardo, hermano de Alejandro y que, según testimonios, fue privado de la vida. En diciembre de 2021, ya consolidado nuevamente Alejandro N. como jefe de plaza en otra entidad, no en Michoacán, no en San José de Gracia, pero finalmente como parte del grupo del cártel Jalisco cobra venganza contra Abel y asesina a su hermano José N., esto en diciembre de 2021. Esto genera que Abel N. le haga llegar que lo va a asesinar y que por ningún motivo se presente en San José de Gracia. Esto es importante porque, no obstante, esta advertencia y señalar que cada vez que Abel N., que es vecino de San José de Gracia, se encontraba con algún pariente de Alejandro N., le decía que iba a matar a este sujeto conocido como el Pelón, finalmente el día del velorio, Alejandro N. llega al funeral con aproximadamente 15 sicarios o gente que lo resguarda, que no se puede acreditar que sean originarios de esa región, llegan al velorio y la misma familia le cuestiona la llegada porque sabían las amenazas que tenía. Y no obstante esto, refiere Alejandro, que ya tenía permiso, entre comillas, para poder presentarse al velorio. No obstante esto, a los pocos minutos llegan varias camionetas con sicarios al frente a Abel N., alias El Viejón, y someten a los acompañantes de Alejandro N., alias El Pelón, los desarman y los colocan, como aparece en algunos videos, afuera de una casa en un portón. Siguiente. Aquí se logra observar que son parte de los videos que se circularon en redes y que otros que hemos tenido acceso, donde esta es la carpa, aquí se aprecia en esta lámina, hay una carpa al fondo, que es donde está el funeral. Estas son las camionetas que traía Alejandro N., alias El Pelón. Y el grupo de sicarios que pertenece a Abel N., alias El Repliegan, afuera de este domicilio, en frente de un portón. Siguiente. Aquí es importante, porque según declaración ministerial, que vamos a preservar todos los datos, pero se señala que Alejandro N., alias El Pelón, que es el sujeto que aparece aquí en el número siete, estaba haciendo llamadas, según se comenta, llamadas para decir que el grupo de Abel N. se retirara del lugar. No obstante ello, no hay respuesta y Alejandro N. se acerca a donde está el otro grupo, pidiéndoles que no accionen contra terceros y tratando de disuadir la comisión de algún ilícito. Sin embargo, según refieren testigos, es el propio Abel N. quien dispara contra Alejandro N., privándolo de la vida. Y en ese momento, al haber los disparos, se origina una refriega donde previsiblemente hay otras personas privadas de la vida y que es el video que aparece en algunas redes sociales. Siguiente. Este es el lugar donde estaban colocadas las personas. Si ustedes pueden ver aquí, según lo que se pudo percatar en campo, estos son los indicios de algunos impactos de arma de fuego. No se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que al estar los sicarios, al haber fuego, empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este ilícito. Siguiente. Después de este evento, aquí yace el cuerpo de Alejandro N. Aquí se acerca uno de los elementos de Abel, el viejón, a donde está el cuerpo. Siguiente. Y estos son indicios que se pudieron recopilar por parte de la fiscalía. Evidentemente, esto está bajo la cadena de custodia de la fiscalía de Michoacán. Sin embargo, por transparencia se puede ver. Aquí fue donde fueron los impactos. Ahora bien, siguiente. Aquí hay algunos restos de maculaciones semáticas, que no obstante, que trataron de borrar ahí con aparatos, con agua, para tratar de borrar evidencias, quedaron todavía algunos vestigios. Siguiente. Bueno, creo que sería todo. Sí queremos señalar aquí como algo muy importante, que no hubo un alertamiento de la autoridad municipal. A partir de la noticia criminal, la fiscalía local alerta a las demás instancias de seguridad, se constituyen en el lugar y empiezan a recabar las evidencias. También es importante señalar que llama la atención y es parte de la investigación que estos sujetos arriban al lugar de los hechos también con el instrumental para poder inyectar agua y tratar de borrar evidencias, lo cual es totalmente atípico y se va a investigar al respecto. También llama la atención que este sujeto, Abel, que ya está imputado como probable autor material e intelectual de los hechos, pues hayan inmediatamente tratado de recoger los cuerpos. No se tiene una certeza ni un número decirles que ya empezaron a llegar algunas denuncias anónimas de posibles lugares donde pudieron haber depositado los cuerpos. Queremos señalar, y esto lo subrayamos, que no hay ninguna denuncia al momento de vecinos de la comunidad de San José de Gracia que estén denunciando alguna desaparición de algún vecino de esa comunidad. Todo lo que se ha venido a recabar es que Alejandro N. llega acompañado de personas que son previsiblemente quienes, algunos de ellos pudieron haber sido privados de la vida, pero que no eran originarios del lugar y que lo estaban escoltando. Entonces, hasta ahorita son los hechos, ya la fiscalía local también ha estado señalando. Nosotros, por instrucción directa del presidente, vamos a seguir trabajando en esta fuerza de tarea que está pendiente con la fiscalía de Michoacán, con las autoridades locales, para el pleno y total esclarecimiento de los hechos y para que no haya impunidad. Pues ahí están las palabras puntuales del tocayo Verdeja, querido Pepe Fuentes. Y bueno, pues es un asunto, sin duda, que tiene varios toques. Un toque siniestro, desde luego, y otro toque escalofriante y misterioso. De acuerdo con lo que explica Verdeja, pues bueno, pues lo dice muy detalladamente, esta es una participación importante que habría que escuchar. Háganlo público memorioso, lo que estuvo diciendo hoy la mañana del subsecretario. Pues después del enfrentamiento armado entre estos grupos criminales, pues llegaron camionetas con máquinas para lavar y evitar dejar rastro de los hechos, de los hechos escalofriantes, ¿no? Entonces, pues hay que seguir con mucho detenimiento esto, porque de acuerdo con lo que presenta el subsecretario, se habría tratado de un pleito entre dos capos del cártel Jalisco Nueva Generación, ahí en la zona, ahí en Michoacán, y no se sabe realmente, porque hubo quien preguntó, se ha estado cuestionando eso, ¿cuántas personas murieron? No se sabe cuántas murieron, Pepe Fuentes. Entonces, es un hecho inédito, porque se está teniendo que esclarecer todo esto, que es muy sombrío, o sea, no hay rastros de dónde pudieran haber llevado a estas personas, pero, pues bueno, hay que seguir este caso, ¿no, Pepe? Porque es un tema, no solamente doloroso, sino que habla también del poder que tiene el crimen organizado para prácticamente limpiar la escena del crimen, ¿no? Entonces, podría haber sido, también dijo Ricardo Mejía Verdeja, de una posible venganza entre estos grupos vinculados a la delincuencia organizada. Hay que referir que el móvil podría haber sido ese. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves este tema, Pepe? Bueno, es un tema delicado. Yo realmente no quiero dar mucha información, porque desconozco realmente, como muchos, de lo que está pasando en realidad. Yo lo que sí puedo decir, querido Ricardo, que Michoacán es un estado en donde se vive todos los días la brutal oleada de la delincuencia, de la violencia, pero esto no viene de la administración de López Obrador, no viene de la administración del nuevo gobernador Fernández Bedoya, sino que ya lleva años este tipo de acontecimientos que podemos ver en estos momentos. Hay que recordar que Michoacán es donde Felipe Calderón declara la guerra oficialmente, aunque ya ahora lo niegue, al narcotráfico, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, creo, estructurales que no se han resuelto. No es fácil desmembrar a los cárteles, porque, hay que decirlo, este tema yo considero que no podemos analizarlo entre los cárteles, ¿no? Creo que tenemos que ir más allá del análisis. Creo que hasta la palabra cártel ya no sirve, porque estos grupos ya no se comportan nada más como cárteles, sino se comportan como corporaciones, tienen una estructura, estos grupos sirven también como choque. Entonces, analizar este tipo, no nos podemos nada más quedar en el punto de que fuera una pelea entre cárteles, o que también se trató, en el caso de todos los casos que hemos visto, pues nada más de las víctimas, sino tenemos que ir más allá, tenemos que profundizar. Yo condeno la violencia, espero que exista la justicia para las víctimas, pero también tenemos que analizar con profundidad cuáles son las causas, de las causas que está creciendo la violencia en este estado. Entonces, yo considero que tenemos que ir más allá de los hechos para poder ir erradicando este tipo de acontecimientos, porque si no, pues nada más se van a quedar en eso. Pues hay que ir más allá, pero ojalá que no caigamos en la prensa, como lo hace la prensa corporativa, que va más allá de lo evidente, como la espada del augurio de los Thundercats, y que me llama mucho la atención esta responsabilidad con la que tomas el tema, Pepe, y dices, bueno, yo no voy a invitar a meterme en esto, en este tema, porque no soy un especialista, desconozco varios puntos. Entonces, tú no eres un especialista en temas de COVID, mañana eres un especialista en geopolítica, pasado mañana serás un especialista en temas literarios y si se da la oportunidad, pues a lo mejor puedes volverte botánico si fuera el caso. No es así, ¿verdad, Pepe? Claro que no, incluso yo lo he dicho, yo no soy especialista en seguridad, obvio que como yo me dedico a la geopolítica, estudiarla, todavía no soy un especialista, pero la geopolítica es en la rama en donde yo me desarrollo, en donde yo estoy involucrado, obvio tenemos que saber de temas económicos, también de seguridad, cómo se manejan los carteles, porque también tiene mucho que ver la geopolítica en este tipo de temas, ¿no? Pero no, yo no soy especialista y menos, por ejemplo, en el tema de la pandemia, no, no, yo no soy especialista, yo nada más me dedico a la geopolítica como tal, como ahorita lo he ido desarrollando, incluso en Regeneración MX acabo de publicar dos artículos sobre mi tema, que es la geopolítica. Los hubieras puesto aquí, Pepe Fuentes, se las hubieras mandado a Alexis para que los pusiera, invitaras al público y a la propia Patricia Evia aquí en los comentarios está diciendo, apoyemos a Pepe en Twitter, gracias por sus esfuerzos. Muchas gracias, Omar Marín dice, perfecto, dice, chingón todo el equipo de Regeneración MX, muchas gracias Omar Marín, a ti y a toda la gente que nos está apoyando, apóyenos, necesitamos su apoyo, su impulso, su impulso, pues compártanos, síganos, echen el cochinito si se puede, en fin, hagan ese esfuerzo, nosotros lo estamos haciendo con muchísimo gusto, no tenemos el apoyo de los medios de comunicación corporativos, insisto, y esto a lo mejor puede ser una cantaleta, pero no, no lo es de ninguna manera, simple y sencillamente somos gente de a pie, trabajamos haciendo periodismo y lo hacemos con mucho gusto, con gran responsabilidad, pero yo creo que sí sabes de narcotraficantes y de ladrones de cuello blanco y de sinicasos, Pepe, y uno de esos sinicasos fue precisamente, o es, continúa siendo, el expresidente panista Felipe Calderón, hoy el presidente López Obrador le dijo, bueno, con qué autoridad moral, ¿no tiene autoridad moral, Pepe, Felipe Calderón? Claro que no, por supuesto que no, incluso también quiero relacionar esto con el tema de Twitter porque Felipe Calderón en su cuenta pone la banderita de Ucrania, es un personaje sinvergüenza que le declara la guerra, no tiene ni siquiera la cara para poder hablar de estos temas, creo que se familiariza con Blodomir Zelensky, el presidente ucraniano, porque los dos siguieron la narrativa de Estados Unidos, porque los dos fueron o son lacayos de Estados Unidos, porque al igual que Felipe Calderón Zelensky siguió la narrativa de los Estados Unidos y también se dejó influenciar para llevar a un conflicto, porque muchos dicen que Rusia es uno de los responsables del conflicto, pero Ucrania y el presidente Blodomir, igual, igual Felipe Calderón, él llevó una guerra aquí en México gracias con el apoyo de los Estados Unidos, no olvidemos que es el Plan Mérida, ¿no? que es una conexión o una rama de la operación Rápido y Furioso, o sea, no podemos olvidar que Felipe Calderón fue apoyado por los Estados Unidos y no tiene cara para poder hablar de estos temas cuando él inició ese conflicto, estimado Ricardo. Bueno, entonces coincides en que sí, Felipe Calderón es un sinicaso y bueno, que no tiene autoridad moral para hablar sobre la masacre de varias personas, insisto, todavía no sabemos cuántas allá en San José de García, de acuerdo con lo que dijo el presidente López Obrador, digo, sí, pues es un sinicaso, pero es un sinicaso este personaje, a ver, público, memorioso, díganos ustedes qué creen, si es un sinicaso o no, a ver, porque este sujeto pues fue justamente esto que hablabas tú, Pepe Fuentes, pues el que encabezó el fallido operativo Rápido y Furioso, la partida secreta de los 7 mil millones de pesos en la Policía Federal, cuando justamente su amigo, Genaro García Luna, preso actualmente por crímenes de narcotráfico, pues era el titular de seguridad pública, pero que dice que no se enteró, que no sabía, que no se dio cuenta, y bueno, pues ahorita está ahí pues dando cátedras de moral, dando clases de cómo se debe gobernar un país, Pepe Fuentes, un día sí y otro también, le recomienda el presidente López Obrador cómo debería de llevar las bridas del país, carajo, es el mundo de cabeza, cuando tuvo la oportunidad de gobernar, aunque llegó de manera espuria, no lo hizo, pero ahora sí, da recetas de cómo se debe gobernar a un país calificada de sinicaso, claro que sí, y hay que recordar que en su espurio libro que se llama Decisiones Difíciles, que por cierto, ese título se lo robó a Hillary Clinton, que yo no entiendo, que se lo haya robado, pues Hillary Clinton era su jefa, fue la calle de Hillary Clinton, yo no entiendo, no, ese es su gato, yo creo que se sintió con el derecho de adquirir el título, pero Decisiones Difíciles, que es un libro nefasto, que lo tuve que leer, aunque se me quemaron estos lentes, ya los pude recuperar, pero en este libro vemos que se quiere sentir todo un experto en seguridad, no el problema de México es porque están los cárteles, porque se están combatiendo uno al otro, y lo que tenemos que hacer es aplicar la estrategia fallida de los Estados Unidos dictada por Richard Nixon y Ronald Reagan, hay que ir por las cabezas de los cárteles, lo cual es una estrategia fallida, ya lo hemos visto, o sea, cuando quitan o capturan a uno de los líderes, sale otro, es como en el caso del Chapo, capturan al Chapo, lo llevan a Estados Unidos, lo extraditan, y resulta que ya no es el Chapo Guzmán, el líder del cártel Sinaloa, que ahora es el Mayo Zambada, etcétera, esas estrategias que nos han impuesto a los Estados Unidos no funcionan, y Felipe Calderón trae ese tipo de estrategia, hay que recordar también querido Ricardo, querido público de los datos duros, que durante su guerra se murieron dos secretarios de gobernación, no nos olvidemos de Francisco Blake Mora, y tampoco de su gran amigo con el que fue cómplice, que hicieron tranzas en Pemex, que, o algunos dicen que era pareja, pero yo digo que era una pareja no infieras Pepe Fuentes, no infieras Pepe Fuentes, porque, si no, para decir, ¿con qué soportas esos datos duros? No, pero yo me refiero a pareja de amigos, de cuates, que se llevaban de piquete y ombligo, yo no me refiero a otra cosa. Batman y Robin. Sí, Batman y Robin. Los gemelos fantásticos. Los gemelos fantásticos. Sí, yo no estoy insinuando nada, querido Ricardo, pero ellos este, ellos hicieron ahí, pero eso sí está documentado, que hicieron fraude en Pemex. Bueno, está documentado, dejando a un lado esa parte anecdótica, que, en efecto, ¿no? Entre 2006 y 2011, esto de lo que tú estabas hablando, el operativo rápido y furioso, fallido operativo, que fue implementado precisamente por la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos de Estados Unidos, introdujo aquí en el país más de dos mil armas con chip. ¿A quién se las vendió? A criminales. A criminales se las vendió. Entonces, sí, sí dejaron pasar armas y eso debió haber metido a la cárcel no solamente a Genaro García Luna, sino a Felipe Calderón. Yo lo digo y después estaba diciendo no, me está persiguiendo el Estado. No, señor, ¿dónde está actualmente Eduardo Medina Mora? Sabemos que su hijo trabaja en la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín, pero Eduardo Medina Mora, hoy prófugo, fue procurador general en ese momento. ¿Dónde está? Pero está tan pecho tierra Pepe Fuentes. Entonces, sí es un sinicaso, pero, pues bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado para preguntarle a ver si él considera que Felipe Calderón es o no un sinicaso, como dice López Obrador. Pues, voy a darle la bienvenida a Molay Masa, estudioso de filosofía e historia. ¿Cómo estás, Molay? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Yo acá sobreviviendo a las sinicadas de este tipo tan asqueroso y nefasto que tanto daño le ha hecho al país y todavía hay que soportarlo en libertad y echando su basura por redes sociales. Y bueno, ¿cuáles son esos datos duros, Molay? Gusto de saludarte. Yo sé que a lo mejor ya se han expuesto, a lo mejor hasta el cansancio, pero todavía hay gente que dice, no, no, Felipe Calderón es un político, porque he visto, he visto incluso, no sé si sean bots, no sé si sean empleados de Felipe Calderón, pero que están saliendo en redes sociales y dicen, estábamos mejor con Felipe Calderón, que regrese Felipe Calderón, etcétera. ¿Cuáles son los datos duros? ¿Por qué Felipe Calderón sí es no solamente un cínico, sino todo esto que tú dices, Molay? Pues este es un cuate de lo peor, ¿no? A veces se oye mucho esto de que la derecha de repente puede gobernar, ¿no? ¿Cómo es peligrosa la ultraderecha gobernando, ¿no? A veces se piensa como que hay que tener cuidado con el fascismo, con estos personajes que representan los intereses más rancios de una sociedad y los valores más antaños y podridos del pasado de opresión y de miserias que caracterizan la historia de América Latina? Sin embargo, la ultraderecha en nuestro país ya ha gobernado. En nuestro país, el Bolsonaro, el Donald Trump fue Felipe Calderón y eso se nos olvida mucho porque lo vimos hacer ese fraude electoral para apropiarse de la presidencia de manera ilegal, de manera ilegítima. Lo vimos llegar a la presidencia por la puerta de atrás, lo vimos tratar de legitimar su gobierno espurio vistiendo la casaca militar y sacando al ejército a combatir a los cárteles, pegándole a la vispera y sacando a toda la el crimen organizado a la calle a matarse entre ellos y a matarse con el ejército ahora sabemos que la mayor cantidad de víctimas de toda la guerra de Calderón la mayor la mayoría de las víctimas se murió en fuego cruzado y eran personas inocentes, civiles, la mayoría pobres y es una guerra una una desató una violencia desató una guerra que todavía estamos pagando y llevamos cientos de miles de desaparecidos y muertos y todavía estamos en esa violencia criminal sufriendo las consecuencias de esa violencia criminal se desató con la irresponsabilidad de este personero de este personero que además es un tipo pues es un adicto al alcohol yo no no juzgo a quienes les guste tomarse sus cervezas a mí me gusta tomar cerveza pero ser adicto al alcohol y de repente estar tener en las manos un país el destino de millones de personas y gobernar desde un bar reunirse con sus cuatro de los bares y desde ahí tomar decisiones políticas que implicaron vidas que implicaron además decisiones económicas de lo peor profundización del modelo neoliberal y de saqueos en nuestro país y a eso agrégale la guardería ABC y hay que agregarle varios de los escándalos más terribles que hemos visto en la historia reciente del país y bueno pues ahí está durante el periodo de Calderón y gracias a decisiones tomadas de Calderón el país se ha visto ensangrentado luego que salga y se dé baños de pureza y pretenda dar lecciones pues eso eso es una muestra se le dice cinismo en la mañanera el presidente con mucha decencia le dice cinismo es un cinicaso es un cínico pero tiene otro otro nombre ser así tiene otra otra característica que se empieza con H y es ser ser un mal hijo definitivamente o sea un HDP algo algo por ahí no ah bueno bueno pero entonces no es una estratega como dicen Molay sus huestes porque lo presentan como estratega en algún momento hubo quien dijo no si se echa sus alcoholes como lo hizo en su momento el general de gol pero es una estratega como lo hizo en su momento Winston Churchill pero es una estratega ¿crees que realmente sea una estratega este fantoche? no puede ser una estratega del demonio y del dinero pero nada más una estratega del mal y bueno yo también quiero enfatizar algo y quiero preguntarle a Molay vemos que Calderón pues sí llega a través de un fraude ¿crees que esta guerra contra el narcotráfico fue para una pues autolegitimación ante ese fraude ¿crees que inició esa guerra para tapar lo del fraude electoral Molay un suelo sí sí y no o sea sí pero no nada más o sea a él le vino muy bien sacar al ejército a la calle y ponerse la casaca militar porque eso sí le ayudaba a legitimarse en un escenario en el que ya se le había vendido a una a la población y a amplios sectores de la de la opinión pública le había vendido la la otra baratija que es terrible que es el el discurso toda la la idea norteamericana de la lucha contra el narcotráfico ¿no? entonces él utiliza toda esa idea de criminalizar un problema de salud pública porque además todo el enfoque todo el enfoque norteamericano de lucha contra las drogas es un enfoque perverso es un enfoque que alimenta los negocios del narcotráfico más que combatirlos eso está demostrado y documentado y es y le vino muy bien a Calderón ¿no? le vino muy bien aprovechar esta necesidad de violencia que se incita desde los medios de comunicación o más bien los medios de intoxicación masiva ¿no? es favorecer ese ambiente de violencia favorecer esa agenda policíaca militar de persecución de los cárteles y los implicados en el negocio de la droga menos los verdaderos grandes capos que seguramente están en Estados Unidos no tengo pruebas pero pero tengo certeza y espérame chiquito y este le sirvió para legitimarse pero le sirvió también para demostrar dar buenas señales sus jefes norteamericanos de que él iba a ser un un títere útil a esa política de violencia este pero fue obviamente la historia ha demostrado que fue un terrible cálculo ha demostrado que no había un plan ha demostrado que no había una estrategia muchas veces se ha denunciado incluso durante su gobierno muchas veces se denunció que no tenía un plan una estrategia una ruta de seguimiento de toda la política en contra del crimen organizado y de persecución y de asesinato de los cárteles y de quienes estuvieran implicados y vinieron un montón de escenas de terror donde morían en fuego cruzado niños mujeres familias estudiantes imágenes imágenes periodistas pero mayor ahora se dan golpes de pecho pero por favor a los periodistas literalmente los mataban como a moscas durante el gobierno de Calderón y a los jóvenes y decía daños colaterales a eso iba a todo eso Calderón le llamaba daños colaterales o peor aún decía pues en algo andaban en algo andaban y luego los montajes vinieron los montajes y vinieron un montón de fraudes que se han venido cayendo y han ido demostrando que aquello era una apuesta en escena de terror y que todavía la estamos pagando entonces no pocas cosas están más alejadas de ser una estratega que este tipo pero además se 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 legitima con la violencia se legitima con la muerte y y resulta ser un instrumento útil también de intereses que operan en nuestro país y que no y que no defienden ni les interesa el bienestar de nuestro pueblo ni el bienestar de nuestro país que son intereses extranjeros aquí se aplicó una política de violencia de militarización es así fue una política de militarización que venía este orientada desde el extranjero para aplicarse aquí al costo que fuera y vimos como el rápido y furioso por ejemplo muchos de los periodistas que han sido asesinados hoy en día en estos días terriblemente seguramente los asesinados con armas que vienen de Estados Unidos y que vienen de pactos hechos pactos oscuros y onerosos hechos por personajes de la administración de Calderón y de Peña Nieto que tampoco se nos olvide que son las dos administraciones pasadas y que desgraciaron terminaron de desgraciar a nuestro país después de largos periodos de gobiernos antipopulares y que eran gobiernos títeres de intereses del capital financiero exterior Mola y Maza pero ¿tú qué sabes de el decurso que siguió aquella petición de la Corte Penal Internacional para que revisara pues este esta petición que se había hecho para que se juzgara a Felipe Calderón por crímenes de guerra y de lesa humanidad ya tiene bastante tiempo yo diría que 10 u 11 años donde precisamente le pedían a esta Corte Penal Internacional que resolviera en esa primera instancia pues lo que cometió el gobierno de Felipe Calderón que fue esta guerra fallida contra el narcotráfico y que pues tuvo como tú bien dices pues una serie de cosas que lesionaron al país como asesinatos desapariciones forzadas torturas violaciones sexuales ejecuciones tanto judiciales que no deberían de existir como extrajudiciales hubo persecuciones debería este tipo de estar no solamente juzgado sino ya en la cárcel Molay ¿por qué no está? pues yo no sé a ciencia cierta por qué no está en la cárcel supongo que como es una tradición del régimen corrupto el régimen de privilegios y corrupción que se estableció en nuestro país que estamos tratando de desmontar pero que cuesta mucho trabajo pues es una tradición que los de arriba se protegían muy bien las espaldas hay hay técnicas instrumento hay incluso ingeniería administrativa para para delinquir para corromper y para proteger a los de arriba entonces es muy difícil que el presidente firme los documentos donde se está probando donde se están tomando decisiones donde se está ordenando tal o cual tal o cual decisión orden implique actos de corrupción económica o que se responsabilice por estas acciones de violencia entonces yo creo que ha de ser difícil de probar difícil de probar legalmente los delitos cometidos por el personaje pero históricamente están más que demostrados y documentados está más que demostrado y documentado la responsabilidad en actos de corrupción de Felipe Calderón y la responsabilidad en actos de guerra que costaron a nuestro pueblo actos de guerra que además en el marco del derecho internacional son ilegales hay crímenes de guerra cometidos por el gobierno de Calderón por el ejército durante el gobierno de Calderón pero yo me imagino que ha de ser un problema demostrarlo de por sí en las instancias internacionales siempre se prolonga un tiempo largo este tipo de juicios sobre todo cuando a quien se quiere acusar cuando a quien se está señalando pues tiene vínculos estrechos con importantes sectores del gran capital que es lo que pasa también con este señor Felipe Calderón forma parte también de esta manada de ex funcionarios públicos en este caso el más alto nivel de la función pública en México la presidencia de la república que después de dejar el gobierno utiliza las puertas giratorias porque además es un acto de inmoralidad donde se subordinan los intereses y los conocimientos del funcionario al beneficio del gran capital entonces este es un este Calderón es un un funcionario un lacayo de las energéticas transnacionales que están hoy con una voracidad terrible tratando de frenar la reforma eléctrica y energética del gobierno Andrés Manuel López Obrador vaya casualidad entonces Unión Fenosa este este Iberdrola son empresas muy poderosas de grandes grandes recursos en donde Calderón tiene muy buenas relaciones y hay mucho dinero allí de por medio que pues este seguramente sirve para obstruir procesos de investigación y para frenar este las demandas que se han estado haciendo y que no deben detenerse este para que sea juzgado este tipejo y habría que exigirle a la fiscalía también habría que exigirle a la fiscalía de nuestro país que que pasó con las investigaciones contra Calderón y Peña Nieto yo creo que eso son preguntas que hay que hacer pero bueno yo quiero preguntarle algo Molay querido Ricardo que Molay no crees que las pruebas estén en el juicio que le van a hacer a Genaro García Luna porque si se le puede castigar por acto pues de omisión ante los negocios y los actos de corrupción de Genaro García Luna supuestamente el juez Kogan y también la fiscalía pues ya tienen más de 20 mil pruebas ¿crees que por ahí no se le puede hacer un juicio a Felipe Calderón aquí en México? Yo creo que sí se puede yo creo que sí se puede pero también creo la cuestión política vinculada a los grandes intereses económicos es una traba es una traba que no hay que echar en saco roto o sea el juez que sea el juez que me pongan va a depender de intereses económicos muy superiores a lo que nos estamos imaginando ¿no? intereses económicos y financieros muy superiores al Producto Interno Bruto de países enteros que se pueden beneficiar o no de tomar esas decisiones y que seguramente protegen a criminales de este tipo entonces no nos extrañe que hay hay grandes intereses protegiendo a este personero pero aún así o sea es un asunto de sentido común que García Luna el policía estrella del gobierno de Calderón era un un empleado del narcotráfico y este bueno nos haríamos tontos si pensáramos que Calderón no solo no sabía nada sino que no estaba implicado hasta las manitas ¿no? hay gente que se está haciendo tonta Molay hay gente que se está haciendo tonta aquí dice aquí dice alguien en los comentarios queremos justicia y sí o sea porque si nosotros hacemos este viaje histórico no muy largo apenas de 11 años atrás si regresamos a 2011 justamente diciembre 2011 que fue cuando Felipe Calderón deja la presidencia que ocupó como tú bien dices de manera espuria dejó atrás cifras escalofriantes más de 200 mil muertos entre los que estos derechos humanos violaciones de tipo sexual violaciones por la guerra como tú dices y bueno pues este personaje está ahí no solamente simulaba en ese momento sino que simula hoy también simula que no no estaba enterado de lo que hacía su secretario de seguridad pública simula que combatía a las bandas del crimen organizado simulaba que no recibía sobornos millonarios que provocó a estos cientos de miles de víctimas y ahora simula que es un político preocupado por el pueblo de México a lo mejor no lo meten en la cárcel Molay porque habrá mucha gente que como tú dices se hace tonta y podría abrir algún aprovechar algún escollo en la ley para que este sujeto ahí me tira la cabeza pero si será importante que la gente recuerde todos estos actos todos estos asesinatos a esa humanidad que este personaje llevó a cabo para qué pues para que se le impida volver porque esa es la intención que retorne de alguna manera ya sea él mismo o a través de ciertos personeros ya está y Margarita Zavala de alguna u otra forma bueno no de alguna u otra forma sabemos que con la el financiamiento de Gustavo de Hoyos y de Claudio X González a través de Sí por México van a llevarlo ya a la Cámara de Diputados ahí está entonces sí será importante la memoria Sí bueno será importante la memoria por eso la memoria es una lucha política hacer historia es una lucha también política y no cansarnos de recordar en primer lugar las debilidades que nos permitieron que el personaje llegara a la presidencia el fraude electoral nosotros como movimiento popular y como izquierda cuáles eran los elementos que había en el momento que permitieron que se considerara el fraude es un primer asunto luego cómo permitimos que gobernara cómo fue que pudimos permitir que terminara su gobierno cómo un pueblo soporta un gobierno así un gobierno tan malo tan asesino tan entreguista tan privatizador tan traidor a la patria pero terminó su mandato con índices de popularidad en los suelos pero al final cerró y además cerró el mandato para entregarle el gobierno a otro gobierno fraudulento yo creo que no se pueden entender el gobierno de Peña Nieto y el de Calderón si no se tienen juntos formaron parte de un gobierno del PRIAN un prianato que venía precedido del Cedillato y del Foxato son cuatro momentos históricos que no se comprenden uno sin el otro y en el conjunto de la historia no se comprenden sin el modelo neoliberal que es un modelo profundamente reaccionario y profundamente antipopular que genera este tipo de personajes eso no tampoco es un asunto solo de la personalidad enferma y asesina de Felipe Calderón sino forma parte de un sistema de una forma de organizar a la sociedad una forma de modificar a la sociedad de destruir el tejido social exaltando el individualismo burgués el egoísmo animal y convirtiendo a la sociedad en una jungla donde está luchando todos contra todos y cuando se viene abajo tal vez quien pueda y entonces en ese marco histórico económico y político ideológico también se generan este tipo de liderazgos monstruosos como Felipe Calderón entonces hay que combatir culturalmente estructuralmente desde un montón de ámbitos la comunicación la educación la política el pensamiento crítico para no permitir escenarios que permitan la irrupción de este tipo de personajes tan nefastos por eso por eso es tan importante que se consulte al pueblo si quiere seguir gobernado por un gobierno que tal vez el pueblo ya no quiere a mí me hubiera encantado que me preguntaran Felipe Calderón va a seguir gobernando otros cuatro o tres años yo diría no definitivamente no nuestro pueblo lo hubiera quitado y en el futuro igual si llegamos a tener un gobierno así de malo otra vez un gobierno que se nos imponga debemos generar herramientas de democracia popular y participativa que nos permitan quitarnos ese mal gobierno de encima y hay que generar como pueblo como gente pensante como militantes condiciones que inhiban la posible irrupción futura de personeros de este tipo que son personeros que tienen como característica principal proteger al capital privado por encima del interés público y hacen lo que sea para cumplir con ese mandato y lo que sea quiere decir que son capaces de matar son capaces de hundir a un país entero con tal de que sus patrones del gran capital financiero se vean beneficiados lo popular la consulta popular Molay no tendrá que ver con el monstruo del populismo del que tanto hablan pues los neoliberales el propio Enrique Krause el fin de semana de una entrevista lo fueron lo vinieron a entrevistar sus amigos de prisa es decir del país y bueno se soltó de la lengua habló de su sacó a relucir a sus bestias a su museo de bestias negras entre las cuales está principalmente López Obrador pero allá dijo que admiraba a Ernesto Zedillo dijo que era un reformista dijo que antes de que apareciera la sociedad civil las organizaciones civiles solamente había un partido político que funcionaba contrapeso como contrapeso el pan Molay entonces pues bueno este tipo de cosas y la dice con una seriedad con una cara tan dura que pues hay personas que lo creen digo también entre otras barbaridades que pues bueno Jorge Luis Borges era como populista ¿qué piensas al respecto Molay? Yo lo que veo es que la derecha y los comunicadores este cafas de la televisión tóxica manipulan desde hace ya mucho tiempo no se han cansado de manipular de manera totalmente acrítica y y arbitraria ese concepto de populismo sería bueno hacer una serie de seminarios y debates teóricos serios para debatir el concepto de populismo que es un concepto polisémico que se usa para todo tipo de cosas pero de la peor forma en la que se usa es como lo usa la derecha y los propagandistas de la televisión tóxica así como arma arrojadiza para cualquier cosa que no les guste pues es populismo pero se les olvida ahora que están tan preocupados por Ucrania y que se reúnen con justo con los voceros de Grupo Prisa se les olvida por ejemplo que ahorita es una denuncia que se está haciendo en el Parlamento Europeo que Vladimir Putin está financiando a la ultraderecha en Europa que los padrinos del panismo los de Vox están implicados con financiamiento que Vladimir Putin les ha hecho y que Vladimir Putin ha financiado a la ultraderecha que aquí dicen que Vladimir es comunista y que es igual que Andrés Manuel y que aquí estamos aplaudiendo la invasión en Ucrania en esa caricatura que hacen de intentar dividir el mundo entre buenos y malos donde ellos siempre son los buenos y en esa caricatura no les sale no les sale este porque pues los malos que ellos dicen son iguales a Andrés Manuel por ejemplo son los que los financian a ellos en realidad son los que están financiando a sus jefes europeos como a Vox que son los patrones del pan el pan es una sucursal de Vox en México y bueno pues parece que hay dinerito de la ultraderecha rusa también ahí en este en esos en esas finanzas de las de las posiciones reaccionarias que todo lo califican de populismo y en realidad pues flaco favor hacen a su sector ¿no? desideologizado está en una total inopia política en una total derrota moral en una total bancarrota este político ideológica pues flaco favor le hacen con este reforzando ese discurso este pues que es un discurso al final es un discurso que es racista que es que tiene un contenido de odio pero que además este no 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 les permite ver bien el escenario general ¿no? confunden este moros con cristianos y derecha con izquierda y pero al final todo es populismo entonces no importa ¿no? y entonces hay una una gran escasez de rigor teórico pero hay una unas ansias de mentir unas ansias y práctico porque estos señores están hablando de no reelegirse y yo recuerdo que la revista Letras Libres se fundó en 1999 y este personaje es director desde entonces y estamos hablando de que tendrá que 23 años en el en el poder y es una empresa es una empresa es una empresa no hay libertad ahí nada de que medios libres y democracia no 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 son empresarios no les interesa la democracia les interesa la acumulación de dinero nada más quieren subordinar al estado y al gobierno a sus de acumulación de dinero y son capaces de inventar cualquier cosa para defender ese privilegio de seguir acumulando dinero engañando a la gente con que escriben letras libres pero en realidad son letras capturadas por el interés privado claro y ya para ir cerrando pues esta entrevista yo te quiero preguntar de así de manera rápida molay crees que exista la posibilidad de que puedan volver calderón toco madera no claro pero crees que pueda volver a través de su esposa crees que pueden crear otro fraude creo que ya nos podemos ir mucho al futuro pero si es preocupante que pues tenga buena relación con empresarios no molay claro siempre siempre existe el peligro de que esos monstruos vuelvan porque no no se han ido por completo mientras no tengamos una democracia madura donde el pueblo sea vigilante y sea una un sea que si no llegamos a tener una mayoría crítica capaz de leer entre líneas la noticia y capaz de movilizarse políticamente ya sea desde la sociedad civil o con las estructuras del estado o de un estado más democrático más abierto para frenar los abusos para frenar los autoritarismos para frenar las deshonestidades si no logramos tener esa sociedad más avanzada más democrática más crítica estos monstruos siempre van a seguir allí asusando y a la espera de la menor oportunidad para que algún grupo de ricatones los meta al juego y permitan utilizar los vacíos que pueda dejar la lucha popular para aprovechar y meterse allí por eso es tan importante hacerle un juicio político a Pargarita Zapala tiene que hacersele un juicio político tiene que perder el fuero y tiene que pagar por los crímenes en la guardería ABC creo que eso es fundamental en este momento para frenar a ese monstruo y tenemos que seguir estudiando historia y haciendo memoria de lo terrible que fue los seis años de gobierno de Calderón y como ahorita seguimos pagando los platos rotos de la irresponsabilidad y la subordinación del Estado de Derecho un maltrecho Estado de Derecho Mexicano que fue subordinado al interés del crimen organizado durante el gobierno de hoy en día pues apenas estamos saliendo de esa crisis tan terrible de la violencia grandes reflexiones estimado Molay ¿dónde podemos seguirte para continuar con esas reflexiones Molay? Aquí con ustedes los martes a las cinco nos vemos o si se necesita en otro momento y en Twitter Molay Masa Molay se escribe y en Facebook Molay Masa también y a pronto les saqué una entrega de columna nada más que termine de reorganizar mi vida y ya los estoy escribiéndoles a ustedes hay varios temas que se me han pasado la verdad pero estoy en una eterna mudanza que ya estoy terminando para poder dedicarme más de lleno a escribir Ya estamos viendo ahí las cajas de libros Molay Sí Terrible son demasiados Voy a ir a venderlos ahí a la salida de la universidad ahí por si quieren Ahí nos avisas porque siempre es importante siempre es importante y nos avisas y cualquier impulso que podamos darnos con muchísimo gusto Molay Masa es un gusto tenerte y bueno pues vamos a seguir tus reflexiones y esperamos quedamos atentos con esa con esa columna Claro que sí muchas gracias gracias por el espacio y felicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!